El canal secundario Kakashi Vine recibió el día viernes por la noche unos 4 strikes a la vez. Esto porque me reclamaron videos por derechos de autor. El canal se va a inhabilitar en unos 7 días hábiles aproximadamente. Ya he contactado al partner manager que nos dan en YouTube para ver qué puedo hacer. Sin embargo, ese canal de momento, a pesar de que puedo entrar y tal, ya no puedo subir videos y va a ser eliminado en un lapso de 7 días. Por lo cual, o sea, es que he visto comentarios de No se suscriban al nuevo, quiero tener 3 canales. Bitch, ¿qué? O sea, bitch, ni siquiera lo estás viendo. Es algo que únicamente yo puedo ver y hay gente ya diciendo que quiero tener 3 canales. No. Ok, lo que le quiero pedir es que entren a este canal, busquen Kakashi Roy Kim y le den en filtrar. Le dan canales. Debe aparecer este con mi nombre, Jorge Puerto. La verdad no sé por qué se maneja así. Pero pues bueno, ya arreglaré como el nombre y todo ese tipo de cosas en mi canal de respaldo. Y acá voy a estar subiendo actualizaciones de este caso. Únicamente quería aclarar, ya que el otro video fue demasiado corto. Así que bueno, aquí voy a estar subiendo cosas relacionadas con lo que subía el otro canal, series nuevas y demás. Y acá seguiremos haciendo Shingeki no Kyojin, pero de una manera, digamos, más mesurada. Ok, la mayoría de mis videos entran en algo que se llama uso justo. El uso justo es cuando tú comentas una obra, la criticas o algo similar y utilizas fragmentos de la misma. Por ejemplo, no es uso justo cuando tú subes un episodio completo de anime a YouTube. ¿Por qué? Porque lo estás subiendo sin edición. Es por eso que, por ejemplo, YouTube sí persigue esto y sí te mereces un strike cuando subes un opening o un ending. Ok, bien. Cuando tú subes comentando un episodio con fragmentos o capturas del anime, esto entra dentro del uso justo, el cual está amparado por la ley de derechos de autor de Estados Unidos. Sí. Sin embargo, para evitar correr riesgos, desde hace un año he estado utilizando en páginas del manga coloreadas y tal. Este es otro punto que quiero abarcar. Si alguien en mi público es artista de fan art y demás y me quieren enviar sus imágenes, sus coloreados, todo lo que quieran, me envían sus coloreados a este correo. Y yo, al momento de ponerlo en el video, voy a anexar su link para que vayan. Lo voy a poner en el comentario fijado y lo voy a estar poniendo. ¿Para qué? Pues para ver si les puede servir como una ventana de darse a conocer más entre la gente de acá. Lo voy a estar haciendo. ¿Para qué? Para pues yo también estar más relajado con el tema del copyright. Así que, por favor, me pueden enviar acá. La gente que me vea, la gente que quiera que su trabajo salga en el canal. Pues bueno, aquí lo voy a estar poniendo. Hasta el momento, los coloreados que he estado utilizando más que nada son los de Shin Color No Kyojin, que tienen muchísimos, son muchísimas personas que conforman este equipo. Y pues a veces es muy complicado ponerlos a todos, pero siempre trato de poner el link para que vayan ahí. También aquí he estado utilizando muchos coloreados que igual han visto que aparecen mucho por acá. Son los de Naruto Renegado 01 en Deviantart. Y también de una amiga en Twitter llamada Blindaria que me manda sus coloreados. A veces yo le mando las páginas y ella pues me responde con las páginas ya coloreadas. Así que, bueno, esto lo voy a estar poniendo cuando ponga en la imagen, mientras estoy hablando en el análisis y PIM, voy a poner tu usuario Deviantart y tal. ¿Ok? Ahora, otro punto es que si quieren apoyar al canal de otra manera, y eso es para quien pueda y para quien realmente quiera, es por medio del Patreon. Ya que de momento creo que no voy a estar haciendo videos porque de verdad me siento bloqueado, me siento, digamos, mal. No tengo muchos ánimos de hacer videos de Shingeki no que oyen, pero es por este problema, ¿ok? Es por este problema. Yo siento que una vez que se solucionen dentro de una semana y media más o menos, de que yo ya sepa qué está pasando y tal, pues bueno. Bueno, si quieren apoyar al canal, está el Patreon ahí, de verdad se los agradecería muchísimo porque en serio, en serio, en serio, he tenido meses muy malos con respecto a tener ideas para videos, con respecto a hacer ciertas cosas. Y ya estaba retomando, después del trailer, y ya después del trailer estaba retomando mucha inspiración, estaba retomando muchísimas ganas y otra vez pasa esto. Pero bueno, este, supongo que ya me estaré recuperando pronto, pero por favor, si quieren apoyar al canal, está el Patreon ahí, se los agradecería de verdad un montón, un montón, pero un montón. Y de momento Kakashi Hataque 0800 está bien, únicamente Kakashi Wine está ahí ya casi perdido completamente, pero el canal principal está bien. También he eliminado un montón de videos, casi 7 millones de videos en visualizaciones, así que bueno, de verdad que ha sido un duro golpe, pero pues vale más la pena quedarme con ustedes en el canal que pues tener ese dinero y esas vistas. Así que esos videos están ahí, eliminados para siempre, algunos los he rescatado y de hecho creo que lo primero que voy a hacer va a ser ponerlo para mis Patreons, para que ustedes ya lo descarguen, los puedan ver libremente como ustedes quieran. Son videos súper antiguos de los video mangas y todo eso, así que bueno, únicamente he dejado en este canal los que entran dentro del uso justo, eliminando todo, todo, todos los videos que podrían quedar fuera de este. Así que bueno, ojalá, esperemos que ya no cubra peligro. Yo estoy tranquilo porque creo que ya no hay peligro, pero pues bueno, nunca se sabe cuándo va a llegar la próxima.